Asunción Ahógate en mi corazón Ahógate en mi corazón Sucio un antártida de amor Voy a ahogarme en el mar Y respondió mi amor Que no te ahogues en el mar Ahógate en mi corazón Ahógate en mi corazón Que no te ahogues en mi corazón Negra si eres un hombre alucinante Ojos negros de aceituna Corazón de terciopelo Y esas manos de guerrero Una mordedura de pantera No supe a este poema Para expresar lo que te quiero Y el Fernández de mi cielo Miki, Miki, bienvenido a La Voz de la Ciudad Hola, buenas Música de cantautor Es como me has dicho tú Que defines tu música Es así, ¿no? Sí, un poco Dime quién te acompaña, Miki Pues me acompaña Marce Concretamente él ha compuesto La música de esta canción No sé si quieres decir algo ¿Cómo se llama? Marce, venga Marcelino Marcelino ¿Y cómo se llama la pieza que habéis tocado? Marce Asunción Asunción Un poco la letra la he compuesto de él Y yo la música Y la música tú Miki, cuéntanos Un poco En qué proyectos O en qué piezas estáis trabajando O un poco Cómo surgen Las piezas musicales Que vais elaborando Sí, yo en realidad llevo cantando Desde muy joven Y componiendo y tal Y Marce es un amigo Y nos juntamos Una pandilla de amigos Y en realidad no somos un grupo Somos una pandilla de amigos Que somos músicos Y quedamos puntualmente En algunas ocasiones Para tocar Hacer algún directo Pero Más bien Es una cosa familiar Algo así Una cosa más íntima, ¿no? Cuando hay que tocar en directo Se toca Pero Casi siempre en casa Y para pasar el rato Nosotros juntos Pues muchas gracias Por compartirla con todos Contarnos Miki Tú me decías Que bueno Además de músico Eres escultor Bueno La palabra es que Un poco así Pero sí Me gusta mucho El arte es plástica Y soy herrero Carpintero Bueno Me gustan mucho los materiales Y hago de todo un poco ¿Con qué materiales trabajas? Concretamente Yo tengo un taller de forja Y hago Escultura En hierro y tal Pero también me dedico al diseño Y estoy ahí en un proyecto De De transformar un poco Los espacios, ¿no? Que son las rejas Sobre todo El hierro que veo En todas las ciudades Casi en todas No sé No sé Que sea ya Algo de Gaudillo Pues es bastante Todo bastante Monótono Monótono, sí Y pues estoy haciendo Como un proyecto De hacer rejas de diseño Personalizar rejas Y darle un poco De Cada ventana Tendría que tener También la personalidad Del que yo hay dentro O algo así Que la gente Es como todo muy igual Muchas gracias, Miki Decirnos Qué tema vais a tocar ahora Y un poco Hablarnos sobre él Venga Pues vamos a tocar un tema Que se llama Ventiví o Peter Pan En realidad Las canciones tienen muchos nombres La anterior Se llamaba Asunción Pero también se llama Canción para mover el papá Vamos que Van surgiendo, ¿no? Van surgiendo, sí Se van cambiando las letras Y los títulos Y esta canción Se puede llamar Ventiví O Peter Pan ¿Por qué? Me intervía una palabra Inventada Un poco irracional Una palabra muy vuestra, ¿no? Muy del grupo Sí No significaba que así Pues venga Tocarnos un tema Y Miki y Marce Nos acompañarán Hoy a lo largo De todo el programa Pero también tenemos Más música en directo Aparte de ellos Miki, Marce Cuando queráis San Juan Música Música Y ven ti vi, yo meo ven ti vi, o sabia, 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 al son, y un sapo y un crespón, y un sapo y un crespón, en este mundo y tan multicolor, soñé, soñé, soñé. Que Peter Pan venía por mí, y yo con él me fui, y navegar, y por un cielo azul, y Peter Pan de verde. Ay, Peter Pan, ay, Peter, Peter Pan, azul con verde, wow, wow, muerde, ña, ña, ña. Y me alquilé una habitación en Morrison Hotel. Ay, Jimmy, Jimmy, ay, Jimmy, ven por mí, Pamela ya está aquí. Vamos, ven, Pamela. Aplausos 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 Aplausos